Quería pasar al fútbol. Ya. Me carga el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? Prefiero una clase de matemática. Pero puede ayudarlo. No, pero está bien, está bien. La era nueva del técnico Eduardo Berizzo. ¿Tú la ves positiva o vamos a seguir estancado en lo mismo? Eso no lo he revisado, así que me carga tanto que no lo he revisado. Pero a ver, me lo preguntas ahora a ver qué me llega. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con él? Él es el nuevo técnico de la selección. Ah, es el nuevo técnico de la selección. Perfecto. Partió muy mal. ¿Ya? Por los partidos amistosos, pero aún está probando jugadores ahí para ver si en el futuro va a ir al Mundial 2000 a 2026. Ya. Va a preparar la cancha, pero no va a seguir después. ¿Hay un cambio? Ya. ¿Puede haber un cambio, no? Te lo pregunto, no tengo idea, pero te pregunto si puede haber un cambio. Claro, se puede. Ya. Porque eso es lo que siento yo. Ya. No lo veo igual. A ver, hay como un momento, tú dices que ahora está bien. No, ahora lleva como cuatro o cinco partidos recién dirigiendo. Ya. Ah, ya. Y partió mal. Partió mal. Ya, porque tiene que venir un momento en donde va a estar bien. Te cuento lo que estoy viendo para que la gente también sepa cómo yo veo estas cosas. De repente son absurdas. Un barquito de papel. Mira, mira, mira la visión. A veces no son cosas así como de ángeles y cosas así. Lo que imagina la gente. Eso es súper claro. Un barquito de papel en una especie de boca calle. Me acordé incluso de la película It, donde ocurre eso, ¿no? Una película de terror donde pasa eso. Entonces este barquito va bien, va bien, y de repente es como que se empieza a mojar el papel y se deshace. Y por eso es que yo digo, durante un rato va a estar bien, pero de pronto va a haber que cambiarlo por ocho, me acuerdo. Ya. Sí. No va a andar más el barquito. No va a estar bien.